Es María Jiménez. Tras dos años desaparecida por completo, volvemos a ver a la cantante muy cambiada. Chabelita y Alejandra Albalá vuelven a mudarse al extranjero. Es el beso de la discordia, el beso de la polémica. ¿Es este el beso que ha provocado el divorcio entre Marc Anthony y su actual mujer? Tiene un mundo propio. En el que casi todo parece de color rosa. A veces sí y a veces no. Es la naturalidad personificada. Claro, claro. Y pertenece a una de esas dinastías sin las que no podríamos vivir. Por eso hoy decimos sin dudar, quiero ser Tamara. Vaya tela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una nueva semana más en Vaya Tela. Hoy comenzamos con buenísimas noticias. Nos hemos dejado a Sergio antes con la palabra en la boca y volvemos con él porque tiene la ultimísima hora de María Jiménez. Sergio, hola de nuevo. Bueno, María Jiménez te decía ha reaparecido después de estar un tiempo largo sin verla, ¿verdad? Pues sí, son casi dos años en los que no habíamos visto ni rastro de María Jiménez. Sus últimas apariciones públicas habían sido en la boda de Francisco Rivera y en una entrega de premio. Y la verdad es que desde ese momento es como si se la hubiera tragado la tierra. Nadie sabía nada de nuestra cantante, una de las cantantes más caridas de nuestra tierra. Pero efectivamente este fin de semana ha sido esa reaparición por sorpresa en el SICAP. Y la verdad es que la hemos visto muy cambiada, pero también la hemos visto muy bien, muy bien. Bueno, ¿tú cómo la has visto, Sergio? Porque además tú conoces a María bien de hace muchos años. Sí. Que tenemos que decir que es una mujer vinculadísima a esta casa, Canal Sur Andalucía, queridísima por todo el mundo. Y bueno, una gran estrella, la verdad. ¿Tú cómo la has visto, Sergio? Pues sí. Pues mira, yo la he visto muy bien, la he visto muy serena, muy tranquila. Es otra María Jiménez. Tú sabes que siempre ella ha sido una mujer muy temperamental, con mucha fuerza, prácticamente incontrolable. Si había algo que no le gustaba, lo decía. Y en este momento la hemos visto muy bien, muy tranquila. Es otra María. Yo creo que enfoca una nueva etapa en su vida. El hecho de convertirse en abuela ha transformado a nuestra María en otra mujer. Y la verdad es que nos ha sorprendido a todos, aunque no ha olvidado la música, ¿eh? Porque ella ha reaparecido, como te decía, en el SICAP, en el Salón Internacional del Caballo. Y en un momento determinado de la cena, en el que ella estaba la mar de a gusto, es cuando se puso a cantar sus rancheras. Cantó dos rancheras. Lo hizo estupendamente, demostrando que sigue siendo la artista, no que fue, sino la artista que es. Bueno, genial. Llevaba tiempo desaparecida, les lo hemos dicho al público, pero hombre, hay que explicar por qué. ¿Qué información tienes tú acerca de estos dos años que llevábamos sin verla? Bueno, sé que son buenas noticias, pero quiero que lo cuentes, Sergio. Sí, ella ha estado luchando con una enfermedad, ha estado luchando, pues todos lo sabemos, con un cáncer de pecho, que ella ya lo contó. Pero bueno, afortunadamente ese cáncer se pudo diagnosticar a tiempo, se pudo curar. Fue nada, fue un susto y eso fue lo que cambió un poco esas directrices que tenía en su vida. De pronto María se dio cuenta que hay otras cosas que importan más que la noche, que el cante, que el flamenco. Y cuando decidió ella recogerse en su casa, recuperarse por completo y ofrecer la imagen que ofrece ahora. Pero María es, sí, sí, María es absolutamente, ya te digo, positiva, contenta, feliz. De hecho, cuando a ella le dijo la doctora, María, todo está bien, estás recuperada, lo que hizo fue dar saltos de alegría, porque no se lo podía creer. Porque, ya te digo, fue un susto complicado para ella. Bueno, además hay algo que ha sucedido este verano que seguramente a ella le haya dado toda la fuerza del mundo para luchar. Y es que ha sido abuela de una niña, ¿no? Pues sí, de una niña monísima, se llama Julia. Y su hijo Alejandro la ha hecho abuela, vive en Toledo y esas son las únicas salidas que se hace María. Efectivamente, salir de su Cádiz, del Cádiz en el que está refugiada, para ir a Toledo a ver a su niña, que es la niña de su ojo. Hay que recordar que María perdió una hija en el año 84 en un tremendo accidente de tráfico. Y ella tenía esa espinita, quería una nieta, no quería un nieto, quería una niña en su casa, que achucharla, que mimarla. Y fíjate tú por dónde la vida se lo ha regalado este verano, el 25 de agosto. Así que ya está, ya te digo, feliz, encantadora, serena, tranquila, es otra mar. A mí me ha sorprendido muchísimo. Nos alegramos tantísimo de que sea una nueva mujer y que haya luchado. Y que sea una mujer nueva absolutamente, que desde aquí le mandamos millones de besos y de abrazos. Pues bueno, venga, vamos a ver, Sergio, si te parece cómo fue, cómo ha sido esa reaparición. Y vamos a ver resumido en un vídeo qué es lo que ha pasado a lo largo de estos dos años. Eso es. Es María Jiménez. Tras dos años desaparecida por completo, volvemos a ver a la cantante muy cambiada. Con el pelo corto y algunos kilos más, sonriente, posa con pantalón y suéter negro. Una imagen que contrasta con la que estábamos acostumbrados a ver. María Jiménez es un icono del flamenco. Una mujer de carácter que nunca se ha callado. Puro poderío y genio. Su garbo conquista al público en los escenarios. Una fémina de armas tomar con mucha fuerza. Fuerza que le ha valido para enfrentarse a una enfermedad. Desde que se la diagnosticaran hace dos años, María se recluye en su casa de Chiclana. Su imagen desaparece de la prensa por completo. Atraviesa por uno de los momentos más duros de su vida. Pero al final, la artista consigue ganar la batalla a su enfermedad y se repone. A sus 66 años vuelve a aparecer y aunque su imagen ha cambiado. María sigue siendo la misma mujer que durante 40 años nos ha regalado canciones y momentos inolvidables. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Claro que sí, María. Tú te lo mereces todo. Ánimo y adelante. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Un fuertísimo abrazo para María. Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla una misa funeral por ese segundo aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba. Fíjense qué abrazo se dieron Cayetano y el viudo de la duquesa Alfonso. Hay un poco marca cómo fueron esas relaciones ahí. Además fue insistente, fue repetitivo en dos o tres veces esa unión, ese cariño que todavía queda entre el hijo de la duquesa y el viudo Alfonso. Bueno, hubo ausencias, se esperaba a más miembros de la familia, pero solo estuvieron ellos dos, su hermano, el hermano de Cayetano, Carlos, que también lo están viendo aquí en imágenes, y un nieto, el nieto mayor de la duquesa, hijo de Carlos. Bueno, le preguntamos a Cayetano por qué no han ido el resto de la familia. Esto nos dijo. Miren este abrazo. Es la viva imagen de la cordialidad entre Alfonso X y los hijos de la duquesa de Alba. Buena es la relación, especialmente con él, con Cayetano Martínez de Irujo. Alfonso se vuelve a encontrar con ellos en la misa por el segundo aniversario de la muerte de la duquesa, aunque son muchas las ausencias que ha habido allí. De sus seis hijos, solo acuden dos a la cita, el actual duque de Alba y Cayetano Martínez de Irujo. La verdad es que ha sido muy emotivo, y como sentí tanto no poder estar el año pasado, porque me pilló en el hospital, estoy muy contento de estar este año aquí. Y solo uno de sus nietos, el heredero educado. Su hermano se encuentra accidentado. Del resto no sabemos nada, y cuando preguntamos, nadie quiere pronunciarse. Multitud de amigos y conocidos acuden a la misa en honor a la duquesa de Alba, de la que se dice que supo ponerse el mundo por Montera, muy arraigada Andalucía y una eterna enamorada de Sevilla. Y es en esta ciudad donde su hijo asegura que hizo su gran obra, el Santuario de los Gitanos. Bueno, ella consiguió el terreno, ella aportó prácticamente todo, y también el terreno para la Casa Armandá. O sea que esto era la obra de su vida, siempre me lo decía. Este templo es la obra de su vida. También es obra suya la buena relación de Alfonso X con la mayoría de sus hijos. Es el beso de la discordia, el beso de la polémica. ¿Es este el beso que ha provocado el divorcio entre Marc Anthony y su actual mujer? ¡Vaya tela! Ay, 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 lo mal que lo pasan las madres con estas noticias de que les voy a contar ahora mismo. Isabel Pantoja, que está inmersa en los preparativos del concierto con la cabeza pensando en eso, resulta que su hija Isa Pantoja, que se va, que sí, que es que, que se va de España. Que ha acogido ella y su novio Alejandro Albalá y han puesto rumbo a no se sabe dónde. Dicen que se marchan por causas ajenas a su voluntad. Los dos, esa foto ya es en el aeropuerto, fíjense ustedes. Pero vamos a ver, Isabel Pantoja, Chabelita, ¿qué es lo que te ha sucedido a ti y a tu novio Alejandro para dejar nuestro país? Chabelita y Alejandro Albalá vuelven a mudarse al extranjero. Atónitos nos quedamos con esta noticia. Cuando pensábamos que Chabelita y su novio habían puesto fin a su relación, Alejandro anuncia que se marchan juntos del país. Final a toda esta historia, todo era una trama, todo este tiempo hemos estado preparando nuestra nueva vida. Nos vamos a vivir lejos de este nuestro querido país, que por causas ajenas a nuestra voluntad vamos a tener que dejar por un tiempo, aparte de trabajo y demás. Gracias a los que han apoyado y a los que no también. Un beso fuerte. ¿Qué les gusta a esta pareja jugar al despiste? Eso sí, hemos comprobado que la publicación la comparten desde el aeropuerto de Madrid. Con destino a... se desconoce. Y tampoco se les ve acompañados. Esta no es la primera vez que se marchan al extranjero. En el año 2015 se mudaron a Londres con el objetivo de aprender inglés, acompañados por el pequeño Alberto y Dulce, la niñera de Isa. Pero a los pocos meses regresan a España. Pero vaya si le escundió la estancia, porque desde entonces Chabelita siempre escribe en inglés. Ella es muy de Justin Bieber. Una vez más utiliza una canción suya para expresar sus sentimientos. Y si sientes que te estás hundiendo, yo saltaré de lleno, a la fría, fría agua por ti. Y aun cuando el tiempo pueda llevarnos a lugares diferentes, yo continuaré paciente por ti y quiero que lo sepas. ¿Por qué dejan ahora a España? ¿No había recuperado Chabelita la relación con su madre? ¿Será que necesitan buscarse la vida en el extranjero? Chabelita ha trabajado como... Y Alejandro de... Bueno, seguro que se buscarán la vida. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues porque ella es muy de arriesgar y si una se tiene que ir lejos, pues se va. Eso sí, esperamos que dentro de poquito regresen, porque las Navidades están al caer. ¿Y qué sería de Isabel Pantoja sin poder reunir a todos los suyos? Vamos, que ya lo han visto, que se han liado la manta a la cabeza y que se va... Casi no llego, hija, ni me he quitado el abrigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué susto me ha dado, Débora? ¿Dónde bajan estas prisas? Porque vengo desde Almería. ¿Desde Almería? ¿Desde Almería? ¿De qué? Si no te has quitado ni el abrigo. De estar con José Coronado. ¿Con José Coronado en Almería? ¡Ay, mira qué carita! ¡Mira qué carita se le está poniendo así como de tonta! ¡Qué guapo! Coronado, estoy aquí, hola. Pero una cosa, a ver, ¿qué hacía José Coronado en Almería? ¿Qué ha pasado allí? A ver, que estaba en el festival, la clausura del Festival Internacional de Cine de Almería. Y este hombre recibía, bueno, aparte que iba a ir a verme a mí, yo soñando. Eso es lo que tú quisieras, si es que soñaba gratis. Pobrecita, pobrecita, ¿no? Bueno, total, que José Coronado era reconocido con la estrella número 13 en el Paseo de la Fama y también recibía un reconocimiento a su carrera, 30 años de carrera. ¡30 años de carrera! Sí, pero pon el vídeo, pon el vídeo. Yo no quiero seguir. Vamos a ver el vídeo. Venga, vamos a ver. Guapo Coronado, que te quiero. Vamos a verlo, venga, vamos a darle gusto. Venga, vamos a ver. Coronado. ¡Creen! 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 Llevo días, meses sin dormir pensando en este día, en la clausura del Festival Internacional de Cine de Almería. ¿Por qué? Porque viene José Coronado. ¿Y quién va a estar con él? Yo. Por favor, ¿me puedes besar la mano? ¡Ah, si no tiene nada! He esperado 10 años a reencontrarme contigo, te entrevisté hace 10 años. Estaba buscando por toda España. Pues ya me has encontrado. Todo tuyo. Yo no le soltaba la mano. Estaba ahí tirando, me entiendo que desvuelte ya. Enhorabuena por esa estrella que has descubierto esta mañana. Estupendo momento, ¿verdad? Pues fantástico. Ahí había un calorcito del público que era impresionante. La estrella número 13. Ante eso, uno es supersticioso. La estrella número 13. Nada, cero superstición. Al revés, voy en contra de la superstición y siempre que hay cosas de estas, me salto las reglas. Me encanta el 13, de hecho. Ah, mira, como yo. ¿Veis? Ya nos vamos pareciendo en algo. ¡Qué bonito! Yo voy buscando coincidencias, José Coronado. ¿El premio, reconocimiento, tierra de cine? Bueno, pues imagínate, hombre. Por un lado también ya te hacen un poco viejo. Lo que es el reconocimiento a una carrera, bueno, pues ya eso sí que es significativo. Y constata que has aportado tu granito a la industria, mejor o peor. Pero ahí llevamos 30 años luchando. Muchas gracias. ¡El mundo aclamando a José Coronado! Muchas gracias. Aplausos. Bueno, un placer, José. Dame dos besos, que me quede con ellos. Que no pasen 10 años más, por favor. Será un placer. Si no, os ha ido, José. Es guapísimo. Quiero más de Coronado. Voy a ver si estén a mi teléfono con él. Se está haciendo fotos con las fans. Y yo soy una más. ¡Oh, selfie! Que se nos... No llego. ¿Tú llegas, que eres más grande que yo? A ver. Venga, dale, dale. Ahí. Esta. No, 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 esta. ¡Ay! Aquí estamos estupendos. Esta foto es la que voy a subir con José Coronado. Mamá, lo he conseguido. Estoy con él. 10 años después. Al final, Débora, que sí, que lo has conseguido. Hay que ver. Es que se empecinan una cosa y es que no para hasta que la consigue. Bueno, felicidades desde aquí por ese reconocimiento a José Coronado. Claro que sí, gran actor. Y felicidades a Canal Sur, a esta casa. Exitazo ayer de la gala de UNICEF. Saben ustedes, y estuvieron pendientes seguramente, mandando mensajes. Exitazo de recaudación. Les voy a decir la cantidad exacta que la tengo aquí. 219.485 euros para esos niños que viven en situaciones complicadas. Niños que están metidos en catástrofes naturales, en medio de guerras. Todo eso para ellos. Trending topic ayer, esta gala. Exitazo de audiencia de esta casa. Artistas de primer nivel, como Bisbal, como India Martínez, como Gemelier, que estuvieron allí apoyando con sus fans e intentando que la gente mandara esos mensajes. Y así ha sido. Se ha conseguido. Bueno, eso sucedió anoche. Y esta noche, ¿qué? Mítico dúo que no se pueden perder en el legado. El dúo dinámico. Van a hacer un repaso por su vida, por sus éxitos, por sus vidas, por sus canciones, por todo. Esta noche, el legado, el dúo dinámico. No se lo pueden perder. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, ¿se paráis lo que es la profesión de vosotros? Absolutamente, sí, sí, sí. Quiero decirte que pisamos el suelo, no estamos flotando. No hemos sido, tampoco hemos dado razones, ¿no? Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse. Eran jóvenes alocados, habían vivido todo lo que tenían que vivir, dentro de unos parámetros totalmente controlados. Nunca han sido locos, han sido gente con la cabeza muy bien y muy velada. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pelado... ¿Sigue necesitando todo un fin de semana para reponer fuerzas? Pues atento, porque ahora puede recuperarse día a día, para así aprovechar todo el fin de semana con la familia, paseos, amigos... Y lo mejor, totalmente despierto. Vamos, es tan sencillo como descansar cada noche en triple Lomónaco 20 aniversario. Y puede, por dos motivos. Porque se habían agotado, pero Lomónaco ha hecho más. Y porque tiene un precio sin competencia. Desde solo 12 euros al mes lo tiene en casa. Y pagándolo poco a poco, vamos, que ni se entera. Mire qué maravilla, pero no va a dormir bien aquí. Vestido de gala para celebrar los 20 años que cumple. Y con un bordado muy, pero que muy original. Y lo más importante, con un alto nivel de confort. Garantizando siempre una temperatura óptima. E independientemente del núcleo que usted elija, siempre disfruta de una firmeza intermedia. Dar otro sentido a los fines de semana es tan sencillo como hacer una llamada al 900-907-287. De ese prisa que esta segunda edición es por tiempo limitado. Tiene un mundo propio. En el que casi todo parece de color rosa. A veces sí y a veces no. Es la naturalidad personificada. Claro, claro. Y pertenece a una de esas dinastías sin las que no podríamos vivir. Por eso hoy decimos sin dudar... Quiero ser Tamara. Volvemos en un minuto. Beso de la discordia. El beso de la polémica. ¿Es este el beso que ha provocado el divorcio entre Marc Anthony y su actual mujer? ¡Vaya tela! Bueno, pues efectivamente es el beso que ha dado la vuelta al mundo entero. Ahí tienen a los protagonistas Jennifer López y Marc Anthony. Para el que no lo sepa, ellos son ya expareja hace mucho tiempo. Pero ahí los tienen cantados juntos en la gala de los Grammy una canción de Pimpinela. Y al final, ella le dedicó unas palabras emocionadísima y agradecidísima a él. ¡Y zanjaron con este beso! Pero claro, ¿qué pasará en este momento con la mujer actual de Marc Anthony? ¡Sanon de Lima! Pero bueno, ¿qué pasará? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué le habrá parecido todo esto? Pues le doy una noticia de ultimísima hora. Marc Anthony y su actual mujer se han separado. Pero, ¿divorciado, divorciado, será esto el comienzo de una segunda oportunidad? Es el beso de la discordia, el beso de la polémica. ¿Es este el beso que ha provocado el divorcio entre Marc Anthony y su actual mujer? Les presentamos a la chenoa de América. Jennifer López y su ex marido Marc Anthony la liaron y bien en su última actuación, cantando por Pimpinela. Porque su vida es como una canción del dúo. Mucho vete, vete, pero en el fondo no parece que Jennifer López haya olvidado a su ex. Igual que se dice de nuestra querida chenoa con Bisbal. La única diferencia entre ellas es que Marc no retira la cara a Jennifer. Como Pimpinela, ella, enamoradísima de él, le dice que se vaya. Y Marc se pega a la vuelta durante dos años, con Shannon de Lima, su actual esposa. Hasta esta actuación. 24 horas después de este beso, el portal TMZ anuncia que el cantante se divorcia. ¿Será porque sigue enamorado de Jennifer? Por Dios, es que en contra de los sentimientos no se puede luchar. Si no, miren cómo le entrega el premio su ex mujer y cómo habla de él. Serán muchas cosas en mi vida. El amor, vivo, marcante. ¿El amor? Dedicar a mis hijos, punto, punto. ¿Y punto? Hombre, ese punto ha sonado a tu mujer. Le ha pedido a sus fans que lo apoyen en estos momentos. ¿Qué pasará ahora? ¿Jennifer seguirá su vida feliz y soltera como Chenua? ¿O terminará esto como otra canción de Pimpinela? Bien, pues estaremos muy pendientes de esa historia y se lo contaremos. Vamos a ver, vamos a ver, una famosa, natural, simpaticísima, cumple hoy 35 años. Pistas, ahí lo tienen. Esa T, esto es una T, esto de aquí delante, este globo, es una T, 35 años. Esa estatua, esas dos columnas grecorromanas y una T. ¿Quién es? A ver, piensen, piensen. Sí, es ella, claro que sí, simpática, natural y divertida. ¿Quién puede ser? Tamara Falcó. Imagínense ustedes que esta tarde, esta noche, mañana, llega alguna de sus hijas, de sus nietas, y dicen, mira, abuela, mira, mamá, por su simpatía, por su naturalidad, por su sentido del humor, yo quiero ser Tamara Falcó. Tiene un mundo propio, en el que casi todo parece de color rosa. Es la naturalidad personificada y pertenece a una de esas dinastías sin las que no podríamos vivir, la heredera del glamour, la princesa del papel cuché. Por eso hoy decimos sin dudar... Para empezar, seremos hija de un marqués. Yo soy más bien un bodeguero, y aceitero. Sí, sí, y marqués. Y nuestra madre, la reina de las revistas. ¿El cual? Por eso nuestro álbum de fotos no es como el de todo el mundo. Nuestro álbum de fotos es... ¡Deportada! Ahí está todo. Nuestro nacimiento, nuestras primeras vacaciones, nuestros hermanos... ¡Mira, que la hacía estaba Enrique ahí! ¿Enrique? Sí, Enrique Iglesias, cantante internacional. ¿No puedes ver, mujer, qué vas a ver, decidete pa' ver... Y no es el único hermano famoso. Sin profesión conocida, aunque reconocidos en el mundo entero, están también Julio José y Chabeli, que por cierto, nos ha hecho tíos. ¡Ay, qué bonito! Y luego tenemos a la pequeña Ana, nuestra confidente. Tanto es así que aunque nos independizamos y nos vamos a un ático de impresión, la echamos tanto, tanto de menos que tenemos que volver. ¿Y cómo nos lo paga? Mi hermano se pira de casa, mi madre tiene novio, ¿sabes si soy yo? En plan, ¡hola! Pero perdonamos, porque siendo Tamara tenemos un corazón de oro y hemos visto la luz. Pero tenemos también una misión en el mundo más allá de los muros del convento. Llevar la alegría a nuestro semejante. ¿Cómo? Diseñando ropa. Eh, me lo he hecho yo. Sí, dejamos la comunicación, que es lo que estudiamos. Eh, lo he escogido porque... Para coger patrones, aguja e hilo. Y en la mente, la ilusión de diseñar hasta el vestido de novia de nuestra madre. Cosas de Tamara. Otra curiosidad que dice mucho de nuestro carácter. Nuestro personaje favorito es... ¡Rodis! Y nosotros, como Tamara, también robaremos corazones. En nuestra historia sentimental quedan... Alberto Comenje, Marco Neuer, Tomaso Mussini y Enrique Solís. ¡Ay, Enrique, con su barbita! Pero no ha podido ser. Sigo bastante sola. Pero mis padres me han dado esperanza. Así hemos llegado a los 35 años, viviendo con mamá en Puerta de Hierro. Feliz e inocente casi como el día que nacimos. Y siendo siempre una princesa. La reina del cuore tiene sucesora. Mamá, queremos ser Tamara. ¡Oh, mamá! Ser protagonista. Pues muchísimas felicidades a Tamara Falcó. Hoy, por cierto, contarles que desde la reaparición de Isabel Pantoja, los compañeros de profesión y otros sectores no se habían pronunciado acerca del artista. Bien, pues lo han empezado a hacer. Les adelanto que se pueden, se van a sorprender. Se lo vamos a mostrar toda esta noche en Vaya de la Noche. Ahora ya nuestro tiempo ha terminado y comienza, ¿cuál? Pues el de la tarde, el de nuestros compañeros, Juan y Eva. Muy buenas tardes y feliz lunes. Muchas gracias, Mar. Muy buenas tardes. Feliz lunes también para ti. Aquí comenzamos nosotros. Tú estás todo el rato así, Clínica. No, pero es que te voy a decir una cosa, Mar. Me gusta mucho la camisa y el pompón negro. ¿No te imaginas lo bien que está dando por pantalla? Guapísima. Vale, muchas gracias. Me encanta, te lo digo de verdad. Gracias, te lo agradezco, gracias. Y muy poco visto, ¿eh? Yo no lo había visto. Creí que iba a decir muy ponible. No, ponible lo será para quien pueda. Yo me pongo ese y hago el ridículo. Ella puede, ella puede. Pero a ella le queda estupendamente. Me ha gustado mucho. Es verdad. Hasta mañana, Mar. Hasta mañana. Adiós, adiós. Hola, todo el mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien.